¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo en Kirby y el pincel arcoiris. Hoy nos va a tocar luchar contra un jefe por lo que veo ahí, pone jefe, el bosque de Wispy Woods. Madre mía, bueno chicos, pues ya sabéis que si queréis que la serie siga, tenemos que llegar a un mínimo de 600 likes, ¿vale? Así que si sois de los que seguís la serie y os gusta, pues no dudéis en darle a like para poder continuar con ella. Así que nada chicos, vamos a empezar el primer jefe de la serie, espero que no me cueste mucho, vamos a ver de qué se trata. ¡Hola Kirby! Vale, vámonos, ¿qué está pasando? Uy, esa música, me da mal rollo, ¿vale? ¡Eh, no te vayas para atrás! Es que rebota, tío, como una maldita pelota. Bueno, redondo, se parece bastante a una pelota, ¿vale? ¿Qué es esto, eh? ¿What? Vale, gracias. Quiere decir que no podemos pasar por ahí ya, Kirby. Ven por aquí, pilla cosas. Uy, nos están cerrando el paso. Hostia, no, no, lo sabía que me iba a dar, lo sabía. Lo sabía que me iba a dar. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vamos a entrar por esta puerta que es donde está nuestro amigo el jefe. ¡Y vamos a por él! Debe estar aquí, ¿verdad? Uy, esta música me da que pensar, ¿eh? ¡Oh, mi amigo el pincel! ¡Oh, es un árbol! ¡Es un señor árbol! ¡Ah, coge estas cosas, Kirby! Tienes que coger las cosas, Kirby. ¡Vamos! Pégale al árbol. ¡Zasca, zasca! ¿Lo puedes cargar? ¡Zasca, zasca! ¡Vámonos, vámonos, que hace cosas! ¡What! ¡Madre mía, qué miedo! ¡Para, para, para un momento! Vente por aquí, a ver si podemos llegar. ¡Uy, que no te dé! Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado que no te dé. Dale, dale. ¡Dale, caña! Me molaría poder cargar, pero creo que no carga. Aquí no me deja. ¡Uh! Oye, este árbol me recuerda a un... Yo creo que había uno en el Kirby... En el Kirby Dram Land 2 de la Game Boy, o sea, hace miles de años. Creo que había un señor árbol también de jefe. O sea, me acuerdo muy, muy levemente, pero sí me acuerdo del arbolito. Y de que también bufaba para alejarme. Bueno, a ver si consigo... A ver... Si no me doy... Ahí está. Y vamos a darle cañita ahí de la buena. Caña de esa que te gusta, tí, árbol. ¡Vamos! Vale, pues ya le hemos quitado más de media vida, así que creo que no vamos mal. Uy, espérate que está tirando bombas ahora el cabrito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga, Kirby, que tú puedes! Ahí, dale, dale. ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy, qué poquito! ¡Le hemos quitado ahora! Vale, menos mal que se carga las... ¡Hostia, cagada! Vale, esto está mucho más complicado ahora, ¿eh? Nos va a costar mucho llegar ahora, pero voy a ver si me puedo cargar a este. ¡No, no se muere! Porque es un bicho asqueroso que... ¡Ah, vale! ¡Dale, dale, dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Vamos, Kirby, que tú puedes! ¡Dale, caña, dale, caña! ¡No! ¿Que dónde vas? ¡Que se fue! Dios, ¿dónde se me ha ido el Kirby? Por el amor de Dios. Vale, no pasa nada. Creo que la siguiente ya sí que nos lo cargamos, ya veréis. Vamos a por él. Ahora sí. Ahora sí, chavales. Vamos, Kirby. Kirby, necesito que te muevas. Vamos. ¡No! ¡Qué bufa, qué bufa! ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡Hostia, no! Cagada, cagada, chavales. ¡Lol, Kirby, corre! ¡Mierda, nos mata! Nos mata, chaval, nos mata. Nos mata. Nos queda una vida solo. ¿Qué hacemos? A ver. Tengo que ir por aquí. Vamos a ver si puedo ir rápido y me lo cargo. ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Madre mía! ¡Está a punto de morir! En el último instante me han quitado tres vidas. ¡Ay, pobrecico, que llora y todo! ¡Me da hasta lástima! ¡Yuhuu! ¡Primer jefazo pasado, chicos! Vale, ahora supuestamente se desbloquea otro mundo. Efectivamente. Voy a mirar un momento. Hemos hecho oro, plata, oro y, bueno, el último te da una estrella. No sé si es que no te da oro, plata y demás. Pero bueno, creo que no ha estado mal para haber empezado. Ahora la cosa se va a poner más difícil. Obviamente. Vamos a entrar a las dunas amarillas. Y vamos a hacer la primera sección, que es excavación veloz. Pues vamos a empezar, porque el vídeo si no queda muy cortito si hacemos solamente el jefe. Así que vamos a hacer este nivel también. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, yo creo que simplemente con movernos así ahora mismo. Por aquí vamos a intentar coger esto. Vente por aquí, que quiero cogerlo todo. Así está muy bien. Esa cadena ahí, toloca. Cuidado, que... Mira, mira esto, mira esto, Kirby. Coge esto, please. Ahí está, esa cadenota loca. Siete en cadena. Madre mía, me encanta. ¿Y aquí qué hay? ¡Eh! ¡Oh! Kirby. Ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. Todas para mí. Madre mía, me estoy poniendo las botas con tanta estrellita. Kirby, para el otro lado. Pero qué haces, hijo mío. ¿Qué le pasa? Que no entra. Oye, ¿qué pasa aquí? Eh, que aquí hay como... ¡Lol! Vamos a ver, aquí pasa algo. Que no me deja pasar. Ah, que se va por arriba. ¡Qué huevos! ¿En serio? Pasa, pasa. Vale, aquí tenemos más estrellas. Quiero pillar... ¡No! Hostia, ahora voy a pillar estas, tío. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Boim, 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 todas para mí. Y ahora aquí hay algo. Y esa también para mí. Perfecto, madre mía. Lo estoy pillando todo. Así se hace Lady Boss. Cuidado que no nos queda... No nos queda pincel. A ver, un segundo. Y ahí cómo se sube. Lo quiero subir hasta ahí. Tiene que haber forma de subir hasta ahí, ¿no? ¿Se puede? No, no, me temo que no. Me temo que me estoy flipando un poco. No se puede subir. Pero se tiene que poder llegar de alguna manera. De momento lo que vamos a hacer es meternos aquí. ¿Vale? Y, pues no sé. Yo supongo que esa zona se tiene que poder llegar de alguna forma. Quizás más tarde. No lo sé. De momento vamos a venir por aquí. Kirby, aquí hay una cosa que yo quiero que pilles. Si es que... LOL, eso es un bicho. ¿Será cabrónido? Es un puto bicho. Un bicho cabrónido. ¿Qué tengo que hacer con él? ¡Hola! ¿Pero qué haces, loco de la pradera? Oye, aquí hay cosas que... Oh, Kirby. Rompe todo esto. Nos dan cositas. Nos dan estrellitas. Esas estrellitas ricas hay. Y ahora... Ah, por aquí, por aquí. ¡Ostras! ¡Qué montón de estrellas! Vamos, Kirby, corre. Kirby, corre. Que no nos queda... Espero que no se vayan. Vale, las tenemos todas. Perfecto. Dice que sigamos por aquí. Vamos a seguir por aquí a ver qué hay. ¡Eh! Otra chungo de esos. Vale. ¿Qué me ha dado? No sé si una vida por cantidad de estrellas. Otro bicho de esos. Asqueroso. ¿Se puede matar o qué? Me molaría poder matarlo, sinceramente. A ver. ¡Adiós! Sí, se puede matar. Y me da estrellitas, además. A ver qué tenemos aquí. ¡Hostia, aquí hay un montón de bichos! Espera, a ver. A ver si puedo... Hacia el otro lado. ¿Vis? Cárgatelos, cárgatelos. Así, así, así. Ya está. ¡Buah! Perfecto. Me encanta. Y esto también. Que no me da nada, parece. Pero... Bueno, pues... Podemos continuar. De momento vamos bien, ¿eh? Yo creo que vamos bastante bien. A ver esto. Hay que romperlo. ¿Qué hay que hacer? Sí. ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando aquí? Que no puedo pasar. ¿Cómo pasó esto? Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Que no puedo pasar por aquí. Ni puedo bajar, ni nada. Me he quedado atascada, señores. Vale, aquí hay una línea que yo no había visto. Y he... Vale, vale. Que se pueden modificar también otras zonas sin que tengas que llevar a Kirby. Eso es nuevo para mí. Vale, pues ya lo sabemos. Para la próxima. A ver, Kirby, ¿te da tiempo a venir por aquí? Para coger estas estrellitas tan bonitas. Aquí tiene que haber cosas. Muchas cosas. Uy, que no pillamos ni una. Pero bueno, Kirby. Vente por aquí. Así, así, así. ¿Eh? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese coso bicho raro que hay ahí? ¿Por aquí habrá algo? No hay nada. No, por aquí no hay... Ah, sí que hay algo. Para mí. Para mí. Sí, sí. Para mí. Mira que hay una llave. Eh, no quiero ir por ahí. Que no quiero ir por ahí. Pero qué huevos. Oh, 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 oh. Mierda, cagada. Cagada, chaval. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí, Kirby. Sal de aquí. Sal de aquí un momento. ¿Qué está pasando, tío? ¿Estos cabrónidos? Cárgatelos. Ven a pillar todo lo que hay aquí, ¿vale? A ver si tenemos una llave que la vamos a necesitar para algo, supuestamente. Se viene con nosotros, de hecho. Vale. Pues, qué cabrones, tío. Me han quitado un mogollón de vida. Y a lo tonto. Mira lo que hay ahí. Ven por aquí. Pilla eso. Hostia, ¿qué es todo esto? Pilla, pilla. No pillo nada. Es un puzzle. Es un puzzle. Vamos, pilla. No lo completo, no lo completo. No lo completo. No me queda. Mierda, no lo complete. Cago en todo lo que se menea. A ver, sube para arriba. Por aquí. Vale, hay que bajar. Ah, la llave, vale. Teníamos que pillar la llave para esta zona para poder avanzar por aquí. Ok, vamos a la siguiente zona. A ver, que nos encontramos en ella. Mira, Kirby, qué mono. No es que es tan mono, me cago en la leche. Pero qué mono que es. Vale, ¿eso se lo carga? Sí. ¿Y ahora qué sucede? ¿Puedo pasar por aquí? En plan, hola, ¿qué hace? No pasa nada. Sí. Vale, si me cargo esto. Ah, pasa, pasa. Vale, vale, espera un momento. Un momento. Kirby, Kirby, ven. A ver, voy a... Pasa por aquí. Pire, pire. ¡Ah! No. ¡Uh! Madre mía, chaval. Me he salvado por los pelos. Casi me destroza la vida ahí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Eh, mira, me ha faltado una. Me ha faltado una. ¿Le he pillado en cadena? ¡Diez! Siete en cadena. Ahí está. Esas cadenas ricas y maravillosas. Voy a dejar que me cargue un poco el pincel y luego me pongo... ¿Qué es eso? Iba a explotar algo, ¿eh? ¡Ay! Es una puerta. Oye, arriba había algo y no me he fijado lo que era. ¡Hostia! Tenemos que hacer cosas aquí. Vamos, pilla todo lo que veas. Vamos, Kirby. Ahora por aquí. Pilla, pilla. Pilla, pilla. ¡Vamos! Píllalo todo. Vale, no... Joder, había una estrella más. Y no sé si algo más a la derecha que no me ha dado tiempo a ver. Vale, era una puerta de estas de... Pues con... ¿Y esto? Ah, vale, vale. Lo bajo y ahora puedo ir por aquí. ¿Puede ser? Ah, vale. Aquí, aquí, aquí. Kirvito. Kirvito. Ven aquí. Vale. Vale, subimos de nuevo. Y a ver dónde nos lleva. Aquí, ¿qué hay? Estrellicas. Vale, estrellicas me gustan. Pero no sean bicharracos chungos que me hagan pupita. Ven por aquí, Kirby. Vale, ¿y ahora? Podemos continuar por aquí, ¿verdad? Sí. ¡Vamos! Hay que ir para abajo. Y otra zona nueva. Vale. Ahí cae nuestro Kirby. Uh, esto es muy grande y peligroso. ¿Vale? ¿Sabéis por qué? Mira esto. Uy, yo no le doy. Ahora, vete, vete. Necesito que huya. Ostras, mira lo que hay ahí. Vale, ahora que se vaya eso para abajo y yo hago así. Tras, tras, tras. Vamos, Kirby. Ahí pilla las... Madre mía, esa cadena sí que ha sido impresionante. 16 en cadena. Ahora, ¿qué hacemos, Kirby? ¿Qué hacemos para que...? Ah, mira. Es verdad, que lo puedo eliminar solamente con esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Más maravillosa, sí. Kirby, vamos. Tú llegas, llegas, llegas. Tienes que llegar. Hostia, yo no quiero que subas. Quiero que subas, quiero que subas. Quiero que subas, quiero que subas. No puedo subir. Hostia, no puedo subir. ¿En serio? Kirby, ¿dónde vas, hijo mío? Yo quiero que subas por aquí. Y tienes que poder subir. No puedes subir ya. ¡Qué putada! ¡Qué putada, amigo! Bueno, pues vamos a ir por aquí. Y aquí hay un cofre que sí que debería poder pillar. Eh, pero es que esto da la vuelta por aquí. Esto es muy raro. Mira, mira. ¿Ves esto? ¿Y ahora cómo hacemos...? ¡Ah! Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. Mira, mira. Hacemos así. Y ahora, supuestamente, nos dejará pasar por aquí. Efectivamente. A ver, Kirby. Baja por aquí, please. Ahí está. Vete por aquí. Y ahora voy a hacer una cosa. A ver si puedo. Sube por aquí, ¿puedes? ¿En cadena? Voy a intentar subir. ¡No! Espera, que me quedo sin, tío. Me quedo sin. A ver, por aquí. Por aquí. No me da tiempo. Mira, mira lo que me está saliendo aquí, tío. Pilla. Vale, pilla, 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 pilla. Tío, no sabía que podía subir yo por aquí. Pero es una maravilla esto, ¿eh? No es por nada. Vale, y ahora vengo por aquí para pillar esto que me deja... ¡Ah! No jodas, ¿en serio? Píralo. Casi llego. ¡Que llego! ¡Que no llego! ¡Ostras, que no llego, tío! ¿En serio? No puede ser. No me hagas esto. Kirbito, si tú puedes subir. Que yo lo sé. He subido para pillarlo y ahora no puedo. Bueno, pues vamos por este lado. ¡Hala! Mira, 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 mira todo esto. Mira todo esto. ¡Qué maravilla y qué cosa más bonita! Y la llave está aquí, señores. A ver si me deja... A ver, tengo que hacerlo del tirón, ¿vale? Ven, Kirby. Ven por este lado. Sube por ahí. ¡Hostia! Que se me separa, tío. A ver. Voy a volver a intentarlo. No puede subir. ¡Hostia, está a punto! ¡Ah, mira, mira, mira! Vale, vale. Vale, vale. Ya lo entiendo. Joder, es que ya decía yo que esto no podía ser así. Entonces ahora salto y ya pillo. Así. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ya tengo mi llavesica. Vente por aquí, Kirby. Por el otro lado. Please. Ahora se me va de varetas. Venga. Vale, ya estamos aquí. Y ahora sí que quiero que revientes esto, si puede ser. Exacto. Bajamos por este lado. Más estrellitas. Qué rico. Ven. Muévete por aquí. Volvemos a bajar. Y ahora tenemos aquí esta llave. ¿Y aquí qué hay? Escucha, ¿aquí hay algo? Eh, aquí hay algo. ¡Ah! No, no. ¿Qué cojones? No puedes ir por ahí. ¿Qué me estás contando? La bola, la bola. La bola sí puede ir por ahí. Qué maravilla esto. Mira, 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 mira. Mira cómo la lío parda. Ole. Espera, que tengo la otra llave aquí. Buah, qué bien lo he hecho ahora. Qué bien. Muy bien, Legybos. Así me gusta. Que no pierdas el tiempo. Vale, ahora vamos a abrir esta. Ya podemos pasar. Tenemos un cofre ahí. Dime que se abre. Ah, no. Necesito... Necesito otra llave. ¿Y dónde estará esa llave? Yo quiero la llave. ¡Hala! Ya no puedo ir. Ya no puedo ir. Ya no puedo subir. Me voy a quedar sin... Me voy a quedar sin el cofre. Me cago en todo lo que se menea. A ver. Eh... Ya está. Sí, porque vamos a pasar a otra zona. Pues nada, me quedo sin cofre. Creo que no he cogido ninguno. En esta... En este episodio todavía no he cogido ninguno. Vaya asco. Bueno. Vamos, yo sí. Dale ahí. Dale fuerte. No, ahí no. Es aquí. Ahí. Vale. Dice que venga por aquí, pero ¿y por aquí qué hay? ¿Qué hay por aquí? Yo quiero saber qué hay por aquí. ¡Hombre! Una pizza con lo que me gusta a mí la pizza. Por el amor de Dios. Vale. Pues vamos a subir ahora. Poquito a poco vamos subiendo, ¿sí? Poquito a poco. Así. Perfecto. Vale. ¿Ya podemos continuar? Dice que por aquí, pero yo quiero ir antes por aquí. Porque aquí hay un lugar extraño donde hay cosas, ¿vale? Y a mí las cosas me gustan mucho. ¿Esto qué es? Ay, no se puede pasar por ahí. Es un bicho. ¿Qué es eso? No. Para, para, para. No, sube, sube. Ah, pues sí, sí que me lo he cargado, tío. Madre mía, que he pillado un huevo de estrellas. Vale, perfecto. Me deja cargar cuando le da la gana a él. Se ve que cuando hay algo para poder cargar o yo qué sé. Me gustaría que me dejara siempre, pero bueno. Ahora sí que me deja. Yo qué sé, tío. Esto hace cosas muy raras. Eh, hay dos puertas. ¿Y cómo se llega a esta? Bueno, de momento creo que... No, a esta sí se puede ir. ¿Pero y por cuál tengo que ir? No sé, voy a meterme en esta, pero a lo mejor tendría que haber metido en la otra antes. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡No! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo! ¡Hostia, tú qué susto, chaval! Dime que por dónde tengo que ir, ¿eh? Dímelo. Vamos, que no se nos pierda nada. Por aquí, pillate lo que puedas. Tía, me debo estar dejando cosas, seguramente. Bueno, no sé, pero también estoy pillando bastante. No me quejo, venga, no me voy a quejar. Vamos, Yoshi, aquí, aquí, una vida, pilla ya. Pilla, pilla. Ahí, perfecto, una vida ahí, con pintura y de todo ahí, madre mía. Ya está, y ahora me meto aquí, disparo y me piro. ¡Hasta luego! Vale, vale, pues... Oye, no ha estado nada mal esto. Pero parece ser que tendría que haber pasado por la otra puerta antes. No sé, me da esa sensación de que me he dejado en esa puerta algo interesante. ¿No? O vuelvo al mismo sitio, no lo sé. No. Es un sitio completamente diferente. Tendría que haber entrado antes en la otra, quizás. Bueno, no importa. En otro momento lo puedo hacer. Vale, ¿dónde está...? ¿Ya he llegado? ¿En serio? ¡No! ¡Mierda, otra estrella de miel! No he cogido ni un baúl esta vez. Ni un cofre. ¡Qué tristeza! Hay cuatro... ¡Buah! La plata solo. ¡Oh, qué mal! Bueno, chicos, pues aquí termina este episodio de Kirby. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, no olvidéis darle al like. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Chao! 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 ¡Chao!